Bueno, estamos con Cristian acá en la puerta de la Anónima, en la playa de estacionamiento y le diríamos, claro un poco, ¿cómo viste los precios? ¿Vos comprás siempre acá en la Anónima? ¿Dónde compras vos? ¿Dónde compras los alimentos, la canasta? Siempre compramos acá en la Anónima y por el momento los precios están bien es más, han habido rebajas por el tema esto del verano pero en el tema, por ejemplo, de alimentos está como estaba hace unos meses atrás, para mí ¿Y vos comprás siempre acá? ¿Y respecto a la carne ahí notaste algo? ¿Comes carne habitualmente? No, y carne no mucho, así que tampoco, el precio de la carne sí te puedo decir que ha subido mucho pero se nota más que nada en el precio de la carne La carne, los demás comestibles, no perecederos, eso no, el precio se mantiene casi ¿Y en tu familia trabajás vos, tu señora, cómo está más o menos constituida? Trabajo yo, mi señora tiene una beca y tenemos dos hijos ¿Y con lo que ganás vos, con la beca de tus señoras, les alcanza bien para pasar el mes, para hacer los gastos diarios? Llegamos con lo justo, y si por ahí hay que darse el lujo, bueno, se guarda un poco de plata y si no, están las tarjetas para usarla Para estirar un poco Sí, pero se llega con lo justo ¿Y te pudiste ir de vacaciones? ¿Fuiste de vacaciones o no? No, no, vacaciones no De última, las vacaciones nuestras son el San Antonio, el Cóndor, el Puerto y de acá cerca nomás porque no alcanza ¿Y la última que fuiste de vacaciones, más allá de estos lugares, cuándo fue? No, habrá sido tres años atrás, pero lo más lejos que fui fue a Sierra Grande o sea, unas vacaciones buenas, buenas, no no, porque no hemos podido ¿Y la última? ¿Vos estuviste paritaria el año pasado? ¿Perteneces a algún sector de trabajo que tuvo paritaria, incremento de sueldo? Sí, sí, yo soy empleado público ¿Y cuánto fue ese incremento de paritaria? El incremento fue un... no me acuerdo el porcentaje exacto pero fue un aumento que como se va en cuotas, no te rinde nada cuando llega al final creo que fue de... eran 5 12% o algo así pero cuando se llega al final, no se ve ahora si te lo dan como corresponde, todo junto ahí puede ser una diferencia, pero pero no, el año pasado sí hubo el incremento bueno, muchísimas gracias Cristian No, de nada No, de nada Gracias.